Este martes la Asociación de Cronistas de Arte Acroalte presentó a los diseñadores, maquillistas y estilistas dominicanos que tendrán la responsabilidad de vestir a los artistas que estarán en escena la noche del 15 de junio. Aquí aprovechamos la ocasión para preguntar a René Brea, productor del evento, sobre si el cambio de sede fue planificado desde el principio o si se trató de un problema que hubo de ser resuelto en medio de la organización. Pero este pasó la pelota caliente a Sumaya Cordero, productora ejecutiva del evento y representante de Caribbean Cinema. Y esto fue lo que dijo. No, eso con ella, esa entrevista con ella. Esa entrevista es ahí. Sumaya, ven acá. Ven. No, no, no. Ven, ven, ven. Ven. Ven, ven. Le quiere hacer una entrevista. Ven. Es contigo. Es una pregunta, ven, que eso no es conmigo. No, 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 no. Eso no es conmigo, ok. El cambio de sede. ¿Estaba previsto o no ocurrió en el cambio? Como salió en el comunicado de prensa que se circuló ayer, el cambio de fecha, pues, el cambio de sede fue reciente por las mismas razones que ya dice el comunicado. ¿Cuál es el esquema y el protocolo que se tiene? Lo estaremos anunciando en los próximos días. Siempre. Acerca de los 13 diseñadores que trabajarán la noche más esperada de los dominicanos, René Brea, productor del evento, dijo lo siguiente. Este año, Soberano, es un Soberano con propósito que busca, viste, Ana. Un Soberano con propósito que nos mueve las fibras porque la vida se trata de eso, de oportunidades, de abrir las puertas, de empujar a alguien, no al vacío, sino hacia el futuro. Durante la ceremonia conducida por Celines Mendes, se anunció que los premios Soberano contará con las creaciones de Yanina Sal, Leonel Lirio, Luis Domínguez, Wilson Azequiel, Carpo Arteliel, Carlos Núñez, Joel Reyes, Harold Jiménez, entre otros. Se suman al evento destacada figura del mundo de la moda y el maquillaje, como son Elis Mesa, Maciel Nina, junto a otros talentos que pondrán sus creaciones. Porque es un equipo que cree en la inclusión. Por eso tenemos nuestro casting que estará abierto hasta más adelante, diremos la fecha, ¿cierto? De cuándo será ya el tope límite para que puedan seguir inscribiéndose en la página. Y esas personas estarán también colaborando con nosotros dentro de lo que es la producción completa, pero también dentro del equipo de vestuario, de maquillaje y de peinado. Entonces, hay algo importantísimo de esto dentro del premio. No es solamente la ropa, sino el maquillaje. Entonces, sin una ropa linda, sin un artista que esté seguro, si no le ponemos un maquillaje que vaya a tono, entonces usted va a decirle falta algo. Entonces, ¿ese le falta algo? Esos cambios de maquillaje en tres minutos, muchas veces tal vez un poquito menos, un poquito más de tiempo en cada segmento musical, está bajo la responsabilidad de nuestra querida Maciel Nina y nuestro querido Elis Mesa. Maciel, por favor, acompáñanos. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.